Hola, ¿qué tal YouTube? ¿Cómo estáis? Gracias por entrar aquí y sobre todo darle a suscribiros por aquí, que es importante, y darle un poquito de like. Así es como ha quedado la lista esta semana. Veamos primero cuáles son las canciones que nos han dejado en la lista. La primera de las canciones que sale es Dua Lipa con su IDGAF. Abandonan la lista también Bibi Rexha con Mean To Be. Y después de unas cuantas semanas con nosotros Luis Fonsi y Demi Lovato, se van de la lista con Échame la Culpa. Ya sabemos cuáles son las canciones que nos abandonan en la lista, así que comencemos la cuenta atrás para ver cómo ha quedado la lista. Treinta y nueve. Ba, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Treinta y ocho. Treinta y siete. Nos queda una canción, nos queda la emoción, y la generación, me quiero ensañarnos loco. Treinta y seis. Volverás como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Treinta y cinco. Treinta y cuatro. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz, por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos. Treinta y tres. Treinta y dos. Treinta y uno. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz Treinta Veintinueve Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Veintiocho Veintisiete Veintisiete Veintiséis Veinticinco Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Veinticuatro Veinticinco 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 Usted, que pasó por mi vida tratándome loco, ya ve, que por más que lo intente no engañe a ese bobo. 19. 18. 18. 17. 16. De baile, con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Quince. Catorce. Catorce. Trece. Dioce. Catorce. Catorce. Dioce. Catorce. Catorce. Dioce. Y nueve Ocho A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera acercarte Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Es su segunda semana como número uno Ya lo consiguieron en julio Y ahora en agosto tenían ganitas de otro número uno Calvin Harris, Dua Lipa, lo consiguen de nuevo Número uno de los 40 para Wonkiss Wonkiss Todos los éxitos